Bienvenidos Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf La última del año, o la primera del año Bueno, sé exactamente en qué orden va a salir Y para ello he cogido a excelsos y magníficos colaboradores habituales de este programa Y de esta radio Desde tiempos ya inmemoriales O sea, vienen conmigo desde la pandemia anterior de la gripe española Y continúan en esta pandemia Y cuando vengan los zombies y los extraterrestres también estarán aquí No se preocupen, no hay ningún problema Están por llegar En el verano austral y maravilloso Que me da una envidia horrible Nada más y nada menos que mi amigo Alejandro Pérez ¿Qué tal estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Por aquí muy bien, ya con bastante calor Empezando hoy día, como dices tú, el verano Tenemos 30 grados centígrados en este minuto Así que disfrutando por lo menos del calor Bueno, yo también tengo 30 grados en mi casa Con unas cuantas mantas por encima y la calefacción fuerte Así que no No, no, aquí a la sombra En un país donde el sol nunca se pone Bueno, sí se pone, pero el calor nunca desaparece Y la humedad siempre es el carajo, como dice él Y donde el golf es vida Autor de esa frase y que constantemente lo dice Mi amigo Carlos Vélez, desde Panamá ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano Saludos, amigos de Coaching Gold Radio y Televisión Aquí en Ciudad de Panamá En la transición de temporada de lluvia a temporada seca No es que todo el tiempo es verano Acuérdate que por eso tenemos el canal Nos cae mucho aguacero Es verdad, es verdad Yo recuerdo un programa Que no había manera de conectarse Te tuviste que meter en el coche Y cayó un aguacero que no se te oía, macho Del aguacero que estaba cayendo Sí, sí, es verdad Sí, señor Y muy cerquita mío Prácticamente al lado Y que lo veo todos los días Y disfruto de su compañía Su amistad Y su hermandad Bueno, y también de alguna que otra cerveza Juntos Eh, mi amigo Mi amigo José Miguel Fernández Y Fernández ¿Qué tal estás, José? Muy buenas Pues aquí, de nuevo Viendo a estas dos grandísimas personas Que desde el confinamiento Yo creo que no nos vemos, ¿no? Y nada Me alegro mucho de ver Los veo Sobre todo a Alejandro Joder ¡Qué canillotas que he dado, carajo! Estoy tratando de actuar como Don Quijote También, también Es verdad Es verdad Yo hablaba de Mayen Clan Pero no Don Quijote Es más adecuado Es el efecto pandemia El efecto pandemia Absolutamente Oye, Alejandro ¿Tú qué estás trabajando Con todo el follón que hay de COVID? 14 horas diarias Porque me figuro que eso es producto del trabajo Esa disminución de pesos, ¿no? Sí, bueno He bajado algunos kilos este año Pero realmente ha sido un año bastante difícil Y desgraciadamente Hoy día los números en Chile están subiendo de nuevo Estamos esperando una segunda ola Así que el ánimo no está muy bueno en la gente Pero bueno No queda otra que tratar de soportar Y salir adelante lo antes posible Felizmente, aparentemente En estos días ya llegan las primeras vacunas Y hay mucha esperanza En que eso va a ayudar a ver la luz Al final del túnel Aunque igual es un proceso no inmediato Hay que vacunar por lo menos al 70-80% de la población Y eso lleva su tiempo Varios meses, por lo menos Pero de todas maneras La gente está haciéndose el ánimo De que por ahí va a venir la solución Y se ha producido por otra parte Un relajo En las normas sanitarias Y eso también ha generado una preocupación En las últimas tres semanas Ha subido el número de casos Aproximadamente un 30% Lo que es bastante Así que, por ejemplo En Santiago Hemos retrocedido de fase Hoy día estamos Con cuarentena total Todos los fines de semana Más los días festivos Con toque y de queda A partir de la medianoche Que ahora se adelanta A partir de las 10 de la noche Luego de la Navidad Así que Bueno A seguir luchando Y ver cómo salimos Salimos de esta La verdad que En la última vez que conversamos Ninguno de nosotros pensaba Que íbamos a llegar a Navidad En un asociado De hecho Me acuerdo que en esa oportunidad Yo les conté De un torneo de golf Que estábamos organizando En Dubái La Expo Dubái 2020 Que era a fines de octubre Y cuando tomamos La decisión Por ahí Por junio De suspenderlo Recibimos muchas críticas Decimos Oye, pero cómo Puedes ser tan Tan pesimistas Cómo se les ocurre Si de aquí a noviembre Ya No va a pasar nada Va a estar todo normal En Dubái Menos Los aeropuertos Van a estar todos abiertos Funcionando perfecto Mira Ya estamos A fines de diciembre Y hoy día Estamos con la duda Si vamos a poder hacer El torneo En noviembre del 2021 Con la duda Porque esto no ha parado Todavía Lo que estábamos hablando Y todavía queda mucho Queda mucho Para E insisto Nos quedan los zombies Yo estoy viendo The Walking Dead Que no lo había visto A propósito Para ir preparándome De cara a futuro Y también Star Trek Para ir preparándome De cara a lo que venga No sé Igual tengo que aprender Klingon En breve Quién sabe Aquí en España Se ha suspendido ya El carnaval La serie de abril De Sevilla Se ha suspendido Ya la semana santa Estamos hablando De abril Mayo Esas cosas Y se está suspendiendo Ya Yo pienso Que todavía Tenemos un 2021 Considero Que como 2020 Evidentemente Con menos Porque ya Queda menos gente Que contagiarse También por desgracia Pues También se ha ido Mucha gente Y Creo que Que va a quedar Va a ser un año Duro Como el 2021 En tema De pandemia En tema de pandemia Carlos ¿Tú tienes abierto El negocio O no? Sí Nosotros Se nos permitió abrir Pero Estar abierto Es Entre comillas Porque las ventas Igual No estás vendiendo Ni el 10% De la venta normal Y fuera de que Ya el país Venía en problemas Económicos Desde antes De la pandemia O sea Esto ha sido La tapa del asunto ¿No? Yo pienso que La parte De la enfermedad Es una Pero quizás La parte más seria Es lo que viene ahora La parte económica El tiempo En que vamos A poder Recuperarse Económicamente El país Aquí hablan Los políticos Que es que Todo lo que están Diciendo los economistas Los políticos de izquierda Es completamente falso Y no va a venir nada Ya lo hemos visto Yo no sé que fuman Pero está claro Que no es nada bueno Está claro Que no es nada bueno Es que no pueden No pueden No pueden ¿Cuánto Están recibiendo Los estados De ingresos De impuestos Si los negocios Están parados O no están produciendo Lo que están produciendo Nada Así que eso Esto va a demorar Más del 2021 Hay otro iluminado Que es el hermano De un ministro Del ministro de algo De consumo De consumo No recuerdo como se llama Igual José se acuerda Yo ahora mismo No me acuerdo Del ministro Lo he nombrado Me da cosa Garzón ¿No? Garzón Eso Garzón Pues el hermano de Garzón Que es el economista De pro Iluminado De Podemos Del grupo De comunista Dice que esto Se soluciona Dándole a la máquina Del dinero Y dando dinero 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 Con eso se acaba El paro Yo creo que no No Copió en la carrera O se la han dado En una tómbola No tengo ni idea Hasta yo sé Que eso no funciona Así Mira Mariano Lo que más preocupa Es las clases gobernantes Que nos han tocado En medio de esta pandemia En todo el mundo Yo creo que Los escogieron Para estar en este momento Y terminar De donde iré Estaba ahí En todo el mundo Anda que lo que dice El bolsonero Que si te vacunas Te conviertes en caimán Tela Bueno A mí si me convierten En Hul De Shambé Yo encantado Que me den la misma vacuna Que al Hul Te imaginas Como así 300 metros Andando Que locura Bueno el caso Es que le den Al 2020 Hay un anuncio aquí De sidra y gaitera Gaitero Famoso en el mundo entero Que es una sidra Champanada Que durante Los años 60 70 80 y 90 Cuando el Cuando el champán De Mois Andon No había llegado Pues era Lo que se tomaba En todas las casas Y han sacado Un anuncio Que la abuela Están diciendo Bueno y tal La madre El hijo Vamos a celebrarlo Ha sido un año raro Y tal Y la abuela Levanta la copa Y dice Que le den Al 2020 Yo me uno a la abuela Que le den Al 2020 Y vamos a empezar A un 2021 En condiciones En condiciones Bueno Resumen del año A pesar de todo esto Yo tengo como objetivo Personal No sé si en el 2021 O el 2022 Darle un bautismo De golf A Alejandro Pérez O sea Que el tío Que tiene la prueba Más importante De toda Latinoamérica No juegue al golf No juegue al golf Sí Ese es un buen Es un buen desafío Sin duda Y la verdad que Todavía el mundo Acá Se sorprende De que yo No juegue golf Porque Creen que soy Un experto en golf Y me hacen preguntas De golf Preguntas técnicas Y la verdad que Me ponen aprietos Pero bueno Ya aprenderé De ustedes Que son Tres grandes maestros Así que tengo buenos profesores Aprenderé más rápido Espero Tú eres un especialista En marketing de golf Con diferencia De marketing deportivo Yo creo que eres uno De los tíos Que más sabe De todo eso Y además Lo hace muy muy bien Curiosamente Siendo además Psiquiatra Que ha apasionado Desde el principio Todo eso Siendo presidente De la Federación De Tenis De Chile ¿Con qué? ¿Con 20 años? ¿21? ¿22? ¿24? ¿24? Fíjate ¿24? ¿24? Ha pasado ya Ha pasado ya Un buen tiempo De eso Sí Bueno Han llovido Dos pandemias Sí Casi Casi Es verdad Tienes razón Bueno ¿Cómo veis El año Bueno Este Lo he dicho Que le den Hemos salido adelante Ha muerto mucha gente Si Dios quiere Pues hay que seguir luchando Hemos seguido peleando Yo recuerdo que en marzo No es que estuviera acojonado Sino más allá también Siendo ya ¿Por dónde coño salimos? O sea esto Y resulta que ahora Los contenidos digitales Tienen un encanto Para audiencia Y los hemos popularizado Así que No hay mal Que por bien no venga Joder Mira si he hecho cosas raras Que se ha venido aquí Al lado mío a vivir A un sitio De aquí En un lugar del mundo Yo creo que he hecho Lo mejor que he podido hacer Me he venido a un sitio Estupendo Tengo a uno De mis mejores amigos Al lado Juntos Pero no revueltos Perdonadme Y Se vive muy bien Y además Hay una denominación De origen Hay varias Pero hay una De jamón ibérico Los pedroches Internacional Genial Magnífica Que me hace tomar Un aperitivito Todos los Las mediodías De una paleta ibérica Que sale además Aquí muy bien de precio Con un vinito de rioja Que eso no hay quien Exacto Exacto Tengo un campo de golf Al lado Donde José Es el profesor Y Es magnífico Porque la verdad Es que el campo De Pozo Blanco Es magnífico Poco conocido Gracias a Dios Porque así nosotros Hacemos la publicidad Y van a venir más gente Y además Se juega muy divertido Y es un campo familiar Donde se está muy bien Y donde merece la pena venir Merece mucho la pena venir Aquí es donde va a ser El bautismo del gol Alejandro Ahí a lo mejor Hay que hacerle Efectivamente Ahí Además he visto Que los kilos Que yo he perdido Se los he mandado Por Zoom A Mariano No, no Me he puesto Me he puesto Con un método Que no voy a decir Un método De una franquicia Española Del lanzamiento Y os acordáis Que estaba No hinchado Sino gordo En marzo Que pesaba 120 kilos Y ahora solamente Peso 102 Estoy en el buen camino En el buen camino Ya me valen Las chaquetas Me valen Algunos trajes La talla 2 De trajes La talla 1 Todavía Y voy Mejorando Voy mejorando Así que bueno Y es que es importante Porque El 2021 Cumplo 60 Y tengo que llegar Con 90 kilos Y un swing Por debajo de 6 Que es el que tengo ahora Oh Está bien Estás como un amigo mío Que el otro día Me dijo Me estoy probando la ropa Para ver cómo me queda Y partí probándome La bufanda Y la bufanda Me queda perfecto Es una talla Universal Sin problemas Efectivamente Bueno ¿Qué esperáis Del 2021 Además de salud Y prosperidad Como evidentemente Deseamos todos A la audiencia Que nos sigue Bueno yo creo Que el 2021 Va a ser un año Anormal igual Pero esperemos Digamos Que con la aparición De las famosas vacunas Podamos ir mejorando Sustancialmente Vamos a tener que seguir Usando la mascarilla El calciamiento social El lavado frecuente De manos Pero ojalá Podamos ya Volver a Encontrarnos Con todo tipo De precauciones Pero ojalá Podamos salir adelante Porque No solamente Hay un daño En la economía También hay un daño En la psiqui De la gente Aunque yo no soy Psiquiatra Yo soy cardiólogo Pero igual Hay índices De depresión Y de otras Afecciones Psiquiátricas Muy importantes Yo creo que Todos necesitamos Salir adelante Y mover la economía Aquí en Chile Hay una masa De 9 o 10 millones De trabajadores De los cuales Hay poco más De 2 millones De cesantes O sea En paro Como dicen en España Y ese es un porcentaje Muy alto Muy alto O sea Hoy día La gente Está retirando Sus dineros De las pensiones Ya ha habido 20% De retiro De las pensiones Y eso es Como se dice acá Pan para hoy Y hambre para mañana Entonces realmente Se necesita Volver a Reactivar la economía De la mejor manera posible Pensando siempre Por supuesto Que La salud La salud Está primero Sin salud No hay economía Que valga Y desde el punto de vista Deportivo Estamos nosotros Tratando de Retomar la actividad Se están Aquí en Chile Empezando a Desarrollar Algunos eventos Locales En días de semana Sin público Por el momento Pero Están volviendo Algunos Peseadores A tomar Y como tú dijiste Muy bien Mariano Se están haciendo Algunas transmisiones Eventos a través De redes sociales Y bueno Se está adaptando Un poco a eso Y nosotros Esperamos poder Volver con el Chile clásico Ya en enero De 2022 Porque El calendario Del circuito Se corrió Prácticamente Todo el año Y el PGA Tour Decidió que en el año 2021 No van a salir De Estados Unidos Van a hacer todos los Torneos de Estados Unidos Así que Se canceló El torneo De Colombia El de México Y también Entiendo que había Uno en Panamá Que también Lo cancelaron Entonces Esperamos volver En el verano Del 2022 Y tenemos un año Un año de plazo Digamos Para volver A reinsertarnos Estamos apuntando A eso Realmente Y con la idea De hacer algunos torneos Llevar gente A jugar A algunos países Como Dubái En noviembre Que esperamos Que podamos Podamos completarlo Y tenemos también Calendalizado Todavía no nos hemos suspendido Un torneo Embaladero En Cuba La primera semana De junio Pero Estamos ahí Todavía En este Tocubo Entiendo que Por ejemplo Bueno Siempre vamos a Cuando vamos a Cuba Pasamos por Panamá Así que Ahí podemos pasar A saludar a nuestro amigo En Panamá Hacemos Hacemos una escala Pero De hecho Todavía están Los aeropuertos De Cuba Cerrados Están recién Empezando A abril A pesar de que En Cuba La pandemia Ha sido Bastante bien manejada Por lo menos Las cifras oficiales Son bastante bajas Han tenido Menos de 100 muertos En total Y creo que Bueno Por eso Son las Son las cifras oficiales Nosotros en Chile Llevamos ya 20.000 fallecidos Y más de 500 500.000 Personas Que han Contraído La enfermedad Y bueno Vamos a esperar De aquí A marzo Para ver si La cosa evoluciona Favorablemente Y poder hacer Ese torneo En Varadero La primera semana De junio Y bueno Vamos a ir viendo Teníamos también Un torneo A tenis Ahora en enero Un torneo ATP Challenger En una ciudad Del norte Que se llama La Serena Que está A 450 kilómetros De Santiago Y también Hemos tenido Que Cancelarlo No había Ninguna posibilidad De tener Espectadores Que es la forma Más importante De poder Obtener financiamiento Y de interesar A los auspiciadores Evidentemente Porque La Serena Es una ciudad Estival Junto con Viña del Mar Son las dos ciudades Donde se congrega La mayor cantidad De visitantes Y a la Serena Llegan muchos argentinos De la parte norte De Argentina Y bueno También está cerrada La frontera Hoy día solamente Hay acceso a Chile A través del aeropuerto Santiago No hay ningún Otro contacto Vía terrestre Y hoy día Se cerró también El aeropuerto De Santiago Para toda la gente Que viene del Reino Unido Así que En vez de avanzar Estamos retrocediendo Pero esa Esa es la realidad Al día de hoy Esperamos Y tengamos alguna Confianza En que Se pueda empezar A revertir La situación A vivir Bueno yo creía Que eras Psiquiatra No sé por qué Ahora me he enterado Que eras cardiólogo Un craso error A nado Se puede llegar A Chile De todas maneras No sé por qué No sé por qué Algo salgo Nos han dejado algo Por agua No se contagia El coronavirus Así que no hay problema Carlos ¿Cómo lo ves Para el año que viene? Bueno No creo que Hay mucha diferencia De lo que está pasando Ahora Lo que se quería tocar Pues lo bueno Que ha sido el gol Para lo que estamos Y lo practicamos Porque es uno De los pocos deportes Que se ha podido Realizar Por lo menos En mi país Los campos Están abiertos Se ha podido jugar La asociación De Gold Senior Está Con sus torneos Mensuales Claro Con todos los controles Que hay En los campos Definitivamente Y Viendo también Los torneos Profesionales Que también Se pudieron realizar Durante todo el año El PJ Tour El LPGA La Liga Femenina La Liga Europea Femenina El Conferry Tour Terminó Algunos torneos El Challenge Tour El Europa La única gira Que no jugó Fue la del Asia Fue la única gira Así que Por el lado del Golf Ha habido movimiento Ya los hoteles Acá en Panamá Están funcionando El país Ha ido Ha comenzado a moverse Lógicamente En esta época De fiestas Han aumentado Los casos Drásticamente Porque también Ya comenzaron Las personas A ingresar A los trabajos Ya para enero Supuestamente Todos los que Habían parado De trabajar Van a volver A regresar A trabajar Quizás con Restricciones De horario Porque definitivamente Los empresarios No van a poder Pagar el salario A todos los que Van a regresar A trabajar Ni van a poder Liquidar A todos los que Tengan que liquidar Así que ahí va a haber Un momento De ajuste Pero Como dice Alejandro Pues estamos Esperanzados En la vacuna Aunque sabemos Que la vacuna Inicialmente No van a ser Para todos Pero Pues hay la esperanza De que ya Poco a poco Eso ayude A controlar Pero ahora mismo Quizás la vacuna Es un otro Otro efecto En el cual La gente está Ya demasiado Confiada Que ya la tenemos Pero si ni siquiera Ha llegado No ha llegado Y es parte Del aumento Ni siquiera ha llegado Que es lo peor De todo el asunto Y entonces ya están Confiándose en el asunto De la vacuna Así que es un arma De doble filo También Es verdad José Hola José Sí Ah vale Estaba ya No quería interrumpir Estaba Te pillamos Te estás vacunando José Yo Lo de la vacuna Considero que Que es importante Pero que Que no se confía la gente Que no es la panacea O sea que Que hasta que No estemos todos Vacunados Y esto sea Pues bueno Como esa gripe Que te vacunas Todos los inviernos Y Tienes menos Posibilidad de pasarla Y de tenerla Hasta que no llegue eso Las mascarillas Las restricciones sociales Las aglomeraciones Y tal No va a poder ser Y Pero José Es que la vacuna La vacuna no cura La vacuna Es como una prevención Que no te de tan fuerte Porque aunque te vacunen Puedes contagiar Si lo tienes Porque el asunto De la mascarilla No va a terminar A la hora de poner la vacuna Por lo menos Eso va a ser Un año más Con mascarilla Hasta que haya Un gran porcentaje De la población Sin Que esté vacunado Y eso Es donde las personas Están cayendo En el error Es que la vacuna No cura Si te da hoy Estás listo O sea Ruega a Dios Que no te pegue tan fuerte Esto hombre Yo China No China No sé como Si los datos Evidentemente Pasaran como en Cuba No son Del todo reales Pero si considero Que una cosa Que se han hecho Es T Masivo Y donde hay una Persona Aquí van Todos con T Y no Voluntario Esto No Zasca Que pasa Que Dependemos Ahora mismo El mundo está dependiendo De China El mercado de gol Hay un montón De gente Que está empezando Como bien Has dicho Carlos Que el gol Se está poniendo A nivel mundial De moda Porque es un deporte Libre Y que se puede practicar Y Y en el tema De material No hay material ¿Por qué? Porque se hace Todas las fábricas Chinas China cerró Durante dos meses O Y Sigue medio Cerrado Y Y la ha hecho La ha hecho diferente Y A mí me da mucho Gala dejar A ver una imagen No sé si serán reales O serán De hace dos o tres años Que vea la gente Ya de fiesta Vea la gente Por la calle Libremente Sin mascarilla Y nosotros estamos Aquí todavía Como yo digo Con el bozad puesto Y Como tú dices Carlos Y Alejandro Que vamos Para un año y pico Largo Y mientras Aunque estemos vacunados Aunque estemos vacunados Yo os voy a decir una cosa Yo agradezco la pandemia A una serie de cosas Entre ellas Que mi hija adolescente No quiere contactar con nadie Con lo cual La mecedora Y la escopeta De cañones Recortados Al igual Que los temas De los drones Con misiles No han sido necesarios Salir adelante Y los puedo guardar Incluso los he devuelto En Amazon Porque no me hacía falta Entonces Todo tiene una cosa Y eso a mí Me ha venido bien Como me vendría muy bien Que se suscribieran Que se suscribieran Y porque cada vez Somos más Cada vez Tenemos Más seguidores Y más visualizaciones Y se lo agradezco mucho Y les recuerdo Los podcasts Que ya son 300.000 al mes Las personas Que ven los Bueno Que los oyen Porque no ven nada Que los oyen Y les agradezco mucho el tema Y específicamente A José Miguel Que fue el que me dio el coñazo Para que lo pusiera No le hacía caso Y acertó En el tema de YouTube Fue mi hija La que me daba el coñazo Así que Le debo a A los cercanos El haber conseguido Llegar a alcanzar Las más altas cotas De la porquería Como decía Groucho Mar Volvemos ahora mismo Cuídense No se vayan ¿Quiere que su producto Su empresa Su marca Su negocio O usted mismo Sea dado a conocer A 780.000 personas Al mes Potenciales clientes Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner En todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un video locutado De 30 o 35 segundos Para mostrar Su negocio Ah Y si además Necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias En nombre de Golf Pozo Blanco Golf 86 Y productora Puma 3 Coaching Golf Radio TV Golf Radio Golf Y Televisión Golf Ya ni me las sé ¿No te nos tiramos Todos los días Para felicitar? Eso ¿Qué es lo que tienes Que comentarle A nuestros oyentes Y televidentes Daros Una felices fiestas Y un prospero año nuevo Y muchos verdes Eso Nada Felices fiestas Feliz navidad Feliz año nuevo Que seguro que va a ser Seguro garantizado Que va a ser mejor Que el 2020 Una mina nada más Creo que sí ¿No? No hay que pagar vacuna Exacto Y nada Que lo paséis bien Que hagáis Como dice Guzmán Muchos verdes Que jugáis mucho al gol Y recordaros Es el deporte De moda Y yo os deseo Y yo os deseo Que le den al 2020 Que tengáis unas felices Fiestas raras Porque van a ser distintas Pero seguro que van a ser muy buenas Y que el 2021 Sea excelente Que haya mucho amor Mucha prosperidad Mucha salud Mucha de todo Y por supuesto Que vengáis a jugar Al golfo blanco Para hacerlo así Más grande Hasta luego Chao Chao Hola, hola, hola Por fin El 2021 Felices fiestas Feliz año nuevo A todos Feliz año nuevo Mariano No faltaba más Felicitaros A todos nuestros espectadores Que nos han seguido Todo este año Y que han colaborado Con nosotros Muchísimas gracias Una vez más Nos esperamos Este año Que va a ser Un año espectacular Con muchas entrevistas Interesantes Con muchos personajes Que nos van a contar Unas historias Espectaculares Gracias por estar Con nosotros Os deseo paz Armonía Mucha espiritualidad Que este año Va a ser Un año genial Gracias por estar Con nosotros Por acompañarnos En nuestro programa De Coaching Golf Vuestra presentadora Que ella Echavarría Está con todos vosotros Este año Esperando Que nos sigan siguiendo Como ha sido hasta ahora Gracias Felices fiestas Ah, espero una cosa Oye Pepe ¿Tú ves Coaching Gold Radio Y Televisión? Sí, claro Pero lo ves Y lo oyes Y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes Gracias Golfi Gracias Hasta luego Chao Los de Ciudad de Panamá Carlos Vélez Para saludarlos Y desearles a todos Una feliz Navidad Y un próspero 2021 Y recuerden Esta es época De perdonar De todo Menos los mulligan Golfes Vida Hola ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 Y en el Club de Gol Pozo Blanco Te damos la solución Tanto a nivel particular Con clase de media hora De una hora Y bonos de cuatro horas Como online A través del WhatsApp 678-588-420 Nos avalan 16 años de experiencia Te esperamos Necesitan muebles Para su casa Necesitan Todo tipo de muebles Para su casa Lo van a encontrar En Arte Noval El mejor fabricante De muebles De Sonseca De Toledo Y uno de los mejores De España Su página web Se la voy a decir ArteNogal.com Visiten La página web Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ArteNogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías Retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe La van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo Centuri 21 se lo va a dar y específicamente Centuri 21 Antilla con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf Les voy a dar la página web que es un poquito especial Centuri con Y 21 con número punto es Barra agencias barra antilla Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar La revista se llama Soy Golfista Y su página web soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo, su editor En ella van a encontrar los mejores artículos No solamente de golf, sino de muchas más cosas Bueno, y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería que lean SoyGolfista.com.co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión A Radio TV de Golf A Televisión Gold Y por supuesto A Epic Española Ahí lo tenemos Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 no Por supuesto Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias, tío Esto, ya ven Un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Bienvenidos a la segunda parte Y José va a decir la muletilla mía Y no por ello, menos importante Es que va a pillar que no había dado el botón Y ya lo ha pasado otra vez, mancho Aquí estamos Y Carlos se estaba lanzando ya Cuenta, cuenta, cuenta No, hablándole del gol profesional Que se ha estado celebrando Gracias a Dios Uno de los pocos deportes Que se ha podido ver En las televisoras Y en el mundo Se ha podido jugar Han logrado los norteamericanos Que el P.J. Tura Haya podido terminar la temporada Y ya arrancó la nueva temporada Se pudieron completar Tres de los cuatro majors En el año El único que no se jugó Fue el British Lógicamente porque está fuera de Estados Unidos Pero los otros tres Los completó Y los latinos Tuvieron una buena presentación Durante el año Imagínense Por lo menos en lo que era La temporada 2019-2020 De 23 actuaciones Que tuvo Solamente 8 No pasó el corte Las otras 15 Logró pasar el corte Y en buena posición Igual Carlos Ortiz Igual Anser Ha tenido un buen año Sebastián Muñoz Sebastián Muñoz Por los años Hasta Sergio ganó su torneo O sea que Ayudó En algo A los latinos En el tiempo de pandemia Increíblemente Así que Esperamos más este año El European Tour También Jugó durante Prácticamente Gran parte de la temporada En Dubái Si no fueron muchos jugadores Pero igual Se completó La temporada Igual el Challenge Tour Así que Creo que Para este año Según lo que estuve Escuchando Y viendo En Twitter Ya tienen hasta Patrocinadores Para los torneos La LPJ Yo no sé cuántos torneos Ya tiene asegurados Para este año Y el PJ Tour También Así que el gol Sigue produciendo Y sigue Quizás no La sintonía Que ha tenido En los años anteriores Lógicamente Por la pandemia En que estamos Pero sigue teniendo Audiencia Si Yo leí Leí hace poco Que había Bajado la audiencia Como un 25-30% Pero es una cosa Me imagino Esperable Ahora Como bien dices tú Ha sido bastante bueno Para los latinos Aquí en Chile Estamos muy felices Con lo que ha hecho Joaquín Neiman Solo que Hemos tenido Un jugador Que se llama Guillermo Pereira Que estaba jugando El circuito Corn Ferry Y que estaba ya Con su tarjeta En la mano Para el PJ Tour Y con las modificaciones Del calendario Alargándose Para el próximo año Le ha perdido Su opción Digamos De empezar A competir A partir de esta temporada En el En el circuito mayor Entonces Él es el único Que no está contento Con la pandemia En el mundo del golf Porque Bueno Sigue todavía Con opción De llegar al PJ Tour Pero tiene que jugársela En cambio Si hubiese terminado La temporada En septiembre Como es lo habitual Ya tendría la tarjeta Asegurada Iba entre los Diez primeros Ya estaba celebrando Desgraciadamente Le llegó La mala noticia Del cambio Del calendario Y ahora Tiene que seguir Jugando el circuito Y tener Seguir teniendo Buenos resultados Hoy día Ya está Está peligrando Digamos Entre los veinticinco primeros Así que tiene que tener Algunas buenas actuaciones Cuando se reanude El circuito En febrero Y también Los chilenos Que participan En el Europa Han salido afectados Porque no veo Ninguno jugando En Europa Solamente Calderón Que creo que lo veo Que está jugando En la gira Africana Si Si está jugando Si está jugando En la gira africana Si Bueno La mayoría de ellos Perdieron la tarjeta Entonces No han podido Ir a jugar Las clasificaciones Y Matías Calderón Tiene Juega en Sudáfrica Y está jugando Al Alps Tour Que es un tour Bastante Bastante menor En Europea Antus Creo que este año No ha perdido Nadie en la tarjeta ¿No? Han aumentado Los del Channel Han subido Por el Channel Pero creo que este año No se perdía Tarjeta De Europea Si Si la verdad La perdieron La perdieron Antes de la pandemia Y no pudieron optar A recuperarla Si Tienes razón Oye Y Esto Vuestro juego Que tal ha ido Bueno El de Alejandro Perfecto Como siempre Pero digo El de Carlos Yo Siempre Bueno Yo no he parado De jugar Desde que nos permitieron Regresar a jugar Todas las semanas Jugamos Con el grupo de amigos Que tenemos Así que Como somos buenos Birrioso No hemos parado De jugar Yo me acuerdo Cuando abrieron El campo Por primera vez Por ahí En mayo O en julio No me acuerdo muy bien Me mandaste Un vídeo En el cual Tenías una gente Echándote Liquidito Al coche A ti Con una escafandra Parecía que habías Llegado a Marte Macho Era una cosa increíble ¿Seguí? ¿No has hecho protocolos Todavía o no? Si Tú tienes que llegar Te toman la temperatura En algunos campos Tienes que pagar Banca en línea No puedes pagar allá Los carros En algunos campos Tienen Un acrílico Que divide Entre un jugador Y el pasajero En otros O ella puede jugar En tu carro Individual O sea Siempre tratando Y los carros Bien sanitizados Antes de usarlos O sea Si se está teniendo Un control Y la bandera No se saca Hay que poner Una bandera puesta Para no estar tocando La bandera Pero eso pasa Por tener buque Nosotros aquí en Pozono Como tenemos buque Se habría ganado Por tener Es que caminar Aquí en Panamá Con el calor que hay Tres hoyos Y tal Unos buquitos Volando te arriba De la cabeza O sea Aquí caminar Es difícil Porque o es mucho calor O te cae la lluvia Así que Si No hay termino medio Es un gran problema Efectivamente Pero es el único sitio Donde te tomas Una botella de whisky O de coñal La sudas Y no te has enterado De nada Es genial Y no Y no en todos los campos Te permiten jugar Caminando Todos los campos En Panamá Tienen Usan carros Carros de golf A mí me gusta La banjada No Acá también Acá en Chile En septiembre Se abrieron Las canchas de golf Y Septiembre Y las normas Son parecidas A las de Panamá Y bueno Evidentemente Tampoco se pueden usar Los vestuarios La gente tiene que llegar Con su ropa de golf De la calle Exactamente Sí Y Lo mismo Con el tema De las banderas No las sacan Y Las precauciones Fundamentalmente De usar mascarilla El mayor tiempo posible Y Claro Ahora también Las nuevas Investigaciones Que hay en el mundo Ya hablan De que Fundamentalmente La transmisión Del virus Es por vía De aerosol Y no por contacto Entonces La gente Ya No necesita Sacarse la ropa Higienizando El carro De golf Y todo eso Sino que Fundamentalmente Tener la mascarilla Puesta Y mantener La mayor Distancia social Incluso Hay algunos estudios Que hablan De que Un metro y medio O dos metros Es poco Que debería ser La mayor distancia Posible Pero bueno Cada día Aparece nueva Información Y eso es lo que Está hoy día Circulando En el mundo Científico Y Hay que Cumplirlo Y respetarlo Yo creo que No se sabe Ni la mitad De lo que El virus Este Tiene En lugar Hay O tiene Porque Es lo que tú dices Que Cada día Se saca algo nuevo Hay una Como he comentado Antes Que hoy me he enterado Que siendo Cero negativo Del grupo sanguíneo Tiene menos posibilidades De De cogerlo Estamos aprendiendo Otra día De esta pandemia El otro día Tuvimos un programa Tuvimos un programa Con una persona De De tema sanitario Directo De un centro de salud Y Y lo decía Que Que No sabemos Tampoco Realmente Vamos aprendiendo Con Con esto Es verdad Yo Yo suelo Cuando alguien Me pregunta Algo Yo le digo Esta información Que te estoy dando Vale por las próximas 24 horas La próxima semana No te he dicho nada Las medidas Que se toman También cambian Cada 2 por 3 Aquí hasta la Toque de queda A las 10 Los bares Hasta las 6 Ahora llegamos navidades Las tiendas Las tiendas Se puede abrir Hasta las 8 Y media A las 9 El toque de queda A las 11 Ahora los bares Cierran a las 6 De 6 a 8 y media Tienen que cerrar Porque es que El virus Está en el arco Y es cuando sale A las 9 y media A las 8 y media Perdón Puedes salir A cenar A beber no Pero a cenar sí Y a las 10 y media Se cierra el bar Y a las 11 en casa Porque el virus Empieza a salir A las 11 de la noche Y ahora ¿Qué hace? ¿Está autorizado Dentro de los bares O al aire libre Tiene que ser el bar Y el restaurante? Pues Dentro ni fuera Cerrado De 6 a 8 y media Cerrado los bares Ahora han permitido Las cafeterías Sin consumo de alcohol Tócate Es que Cuando hay alcohol El virus Coge una velocidad Que no me veas Exacto O sea Cuando tomas café No abres la boca Pero cuando tomas licor Te abres la boca Claro Claro Y además En cada punto de España Es de una manera Porque como aquí tenemos 17 repúblicas independientes De su casa Como en Ikea Pues Pues es todo así Entonces cada Llegas a un sitio Y bueno Y aquí ¿De qué va? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Porque Si te dejan llegar Que esa es otra Pero bueno Es lo que hay Los políticos Lo que hablábamos Al principio Es la Yo espero Que en este Inicio de la era De acuario Que me estoy metiendo En un merengenal Pero bueno Se produzca Ese cambio No hables mal De los acuarios Porque yo soy acuario No hables mal De los acuarios No, no Todo lo contrario Ahora se supone Que llega a una era Completamente distinta Y que vamos a disfrutar De maravillas Y de Y de además Que las mentiras Se van a pillar rápidamente Con lo cual Espero que los políticos Desaparezcan Y Y se mantengan Porque claro Se les pilla Y les da igual No dimite nadie Todo el mundo se queda ahí Por lo menos en España La mentira No tiene consecuencias Se dice En cifras oficiales 40.000 fallecidos No Pero realmente Han fallecido Más de 70.000 personas Pero da igual Aquí todos Están felices No 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 pasa nada Le llamo Un pifosti En el 11M Vale Murieron 200 personas Evidentemente Está rico Y hay que Pero ahora mueren 200 y pico personas al día Y da igual Y da igual Es una tarea muy difícil Para los acuarios Si ¿Tú crees? No soy suficientes Para acabar con ellos Yo creo Todo es que se os arme bien Todo es que se os arme bien La posiste difícil Bueno No sé Me lo comentaba A mi mujer Que le gustan todas esas cosas Digo Pues a ver si es verdad Hija A ver si aciertas Y cambiamos la era Cambiamos la vida Y volvemos a tener Un mundo magnífico Y maravilloso Que nos está haciendo falta Así que yo les voy a desear Feliz Navidad Y próspero año nuevo Me acaba de llegar una felicitación Que dice Feliz Navidad Y próspero 2020 Digo Te has colado amigo Te has colado 2021 Es lo que tiene el reciclaje Que pasan estas cosas Si no te das cuenta Y os pido por favor Que mandéis una felicitación A nuestra audiencia Que es la vuestra también Y con esto nos despidamos Porque llevamos 12 o 13 minutos Y ya estamos bien de tiempo Bueno Yo estoy más lejos Así que Desde El fin del mundo De Sudamérica Les mando un cariñoso abrazo A todos los seguidores De este Programa tan entretenido Y a todos mis amigos En Panamá En España Y en el mundo Que tengan un Muy buen Término de año Una Navidad Lo más feliz posible Y ojalá Un año 2021 Lo más cercano A la normalidad Dentro de las posibilidades Que se están manejando Así que Les mando un cariñoso abrazo Y Ojalá nos podamos seguir viendo El próximo año Bueno Igual Les deseo a todos Que tengan Un maravilloso 2021 Que por lo menos No tengamos salud Olvídense De los regalos materiales Disfruten de la salud Disfruten de la familia Y disfruten del golf Porque golf Es vida Carlos ha mandado Ha mandado una felicitación De Navidad Para colocarlo en los programas Y tiene un pacto Con el diablo adicional Y parece que tiene 50 años menos José Nada Desearlo Que cerremos Y brindemos Por ese Final Del 2020 Y le damos Esa gran bienvenida Y esperanzadora A 2021 Que Espero que Que Con una Mijina mejor Nada más Tampoco hace falta mucho Con una Mijina mejor Que 2020 Me conformo Tampoco es para nada Y Que la gente Disfrute de jugar al golf Que Yo digo Tú dices El golf es vida Yo digo El golf es para toda la vida Lo pongo Lo pongo mucho también El golf es para toda la vida Y que espero que la gente se dé cuenta Que el golf es un deporte Que lo puedes practicar solo Te lo puedes pasar bien Que lo puedes practicar con tu hijo Con tu nieto Con tu mujer Y con los mejores amigos Es un deporte Que no Tiene Un morde Como hay otros Que si lo tienen Por ejemplo Entonces Que la gente Juegue golf Que lo conozcan Que se den la oportunidad Alejandro Y Y que lo disfruten José Y como dice un amigo Que quizás es el último Deporte Que vamos a jugar Porque que otro deporte Vamos a poder jugar Con 100 años Así que Golf es el único Con el tiempo Dicen que se va achicando La pelota Yo partí jugando Básquetbol Después pasé al tenis Y voy a terminar En el golf Espero que hasta ahí Nomás achique Señoras Señores Hasta el próximo programa Gracias por haber estado hoy Feliz año Como les decíamos Estupendas navidades Que el año que viene Sea para todos Buenísimo Y que deje la gente De morir Sobre todo Es lo realmente grave Y Gracias por estar ahí Gracias por aguantarnos Que me van a tener que aguantar En dos o tres días Con otro programa Chao, chao Hasta el siguiente Chao ¿Qué estás? Bien, bien ¿Cómo han estado por allá? Muy bien Te ha quedado una felicitación De Navidad Que yo creo que te has quitado 25 años No 5 Es un pacto con el niño Eso está claro Estaba diciendo Que pareces Valle en clan Con esa barba Tío Ah, ¿qué tal? Es una barba Solamente para la televisión Después me la saco Y has perdido No has perdido kilos Has perdido todos los kilos Que te sobraban Y alguno que no ¿No? Yo tengo gripe Cuidado que apago esta vaina Y de pronto Me entra una tiritona De cojones Así que Si me veis que me muevo Como el baile de Sambito Es que La gripe ¿Quiere que su producto Su empresa Su marca Su negocio O usted mismo Sea dado a conocer A 780.000 personas Al mes Potenciales clientes Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner En todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un video locutado De 30 O 35 segundos Para mostrar Su negocio Ah Y si además Necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros Al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un whatsapp Estamos esperando Y gracias En nombre de Golf Pozo Blanco Golf 86 Y productora Puma 3 Coaching Golf Radio TV Golf Radio Golf Y Televisión Golf Ya ni me las sé ¿No te nos tiramos Todo el día Para felicitar? Eso ¿Qué es lo que tienes Que comentarle a nuestros Recientes y televidentes? Daros una felices fiestas Y un fróspero año nuevo Y muchos verdis Eso Nada Felices fiestas Feliz navidad Feliz año nuevo Que seguro que va a ser Seguro garantizado Que va a ser mejor Que el 2020 Una mina nada más Creo que sí No hay que pagar vacuna Exacto Y nada Que lo paséis bien Que hagáis Como dice Guzmán Muchos verdis Que jugáis mucho al gol Y recordaros Es el deporte De moda Y yo os deseo Que le den al 2020 Que tengáis unas felices Fiestas raras Porque van a ser distintas Pero seguro que van a ser muy buenas Y que el 2021 Sea excelente Que haya mucho amor Mucha prosperidad Mucha salud Mucha de todo Y por supuesto Que vengáis a jugar Al Golfo Zoblanco Para hacerlo así Más grande Hasta luego Chao Chao Hola, hola, hola Por fin El 2021 Felices fiestas Feliz año nuevo A todos Feliz año nuevo Mariano No faltaba más Felicitaros A todos nuestros espectadores Que nos han seguido Todo este año Y que han colaborado Con nosotros Muchísimas gracias Una vez más Nos esperamos Este año Que va a ser un año Espectacular Con muchas entrevistas Interesantes Con muchos personajes Que nos van a contar Unas historias Espectaculares Gracias por estar con nosotros Os deseo paz Armonía Mucha espiritualidad Que este año Va a ser Un año Genial Gracias por estar con nosotros Por acompañarnos En nuestro programa De Coaching Golf Vuestra presentadora Kelly Echavarría Está con todos vosotros Este año Esperando Que nos sigan siguiendo Como ha sido hasta ahora Gracias Felices fiestas Amigos de Ciudad de Panamá Carlos Vélez Para saludarlos Y desearles a todos Una feliz Navidad Y un próspero 2021 Y recuerden Esta es época De perdonar De todo Menos los mulligan Golf es vida Coaching Golf Radio Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital De mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno De los invitados Al programa De Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un Espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos O creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir Un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos Disfrutarla con ustedes Bienvenidos A nuestro programa Alejandro Pérez Director de Chile Classic Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo Desde el estrecho Magallanes Magallanes República de Chile Región Antártica Chilena Bajo la nieve Del invierno local Un abrazo a todos Adios Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión Un saludo Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Pues yo también Escucho ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir También Para mí es Coaching Golf And Televisión Muy bueno Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión